Hola YouTube, bienvenidos a un nuevo video en este hermoso canal, espero que estés muy bien porque ahora van a estar mucho mejor debido a este video que van a ver a continuación que es una nueva sección en este canal que la podés ver todos los días a las 2pm con toda esta gente, mirá, ves toda esta gente, eh, toda esta gente, no vas a venir mogólico y suscríbete y dale me gusta, flaco, suscríbete y dale me gusta que este video llegue lejos Uy, me gusta esa sección porque puedo putear a mucha gente igual, eh ¿Te mandaron el clip que me salió un orto en Níjar? Sí, me mandaron, después hablamos igual de Huff, igual también me piqué en el que aparecía las últimas recientes buscadas, así que nada, después hablamos O sea, también frené cada frame del clip que me mandaste y vi que te tienen mejores amigos, una chica que no sé quién es, así que después hablamos de Huff, igual no me jode, eh Esa No, te canta la gana, peor Coge o no coge Tenés dos tipos de mujeres, la que ve esto y dice, me encanta, o la mujer que dice, qué cringe, igual se lo coge ¿A dónde le voy? Eso que está haciendo es representando una acción no sexual que a las mujeres les excita, cuando agarra así, mira para atrás para estacionar y qué sé yo Lamentablemente este tipo coge, amor Amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes son pareja? No, no te me acerques, por favor ¿No son pareja? No te me acerques ¿No se quieren ganar dinero? Asco tu programa, amiga ¿Por qué, amiga? Si les doy dinero a las personas ¿Qué quieres, que te aplauda o qué? No, que quisieras jugar, que quisieras ganar No, no coge Pero tú tienes lo... Una sí, una no, una sí, una no No me lo esperé en ningún momento No sé si es la sección, digamos Nunca me lo esperé Pero igual coge Este es buenísimo No, no digo, estos O sea, ¿no? Porque, a ver, está todo trabado Sí ¿Te sube esto con el amiguito que parecen dos putarracos? Claro Mirá las fachas que tiene Él tiene una facha Sí, que ahora te fue por Y es como, ¿qué pasa? ¿Por qué tantos hombres desnudos juntos? ¿De qué hacen? Yo te respondo realmente con mi percepción A ver, vos Ninguno de todos los que vimos cogen ¿Qué tiene en común un inodoro antiguo y un africano? La cadena Uy, se me escapó Este coge Es más, si viene Antopane, se la coge A ver Amor te coge Uy, la disyuntiva Porque Amor te Gordo y feo Pero es muy gracioso Es muy gracioso Es muy gracioso Aparte tiene un plus Tiene muchas amigas Y se hace el putete Y las hace reír y todo Y es hogarpa, amigo Ero, este recoge Re bien coge Miren como me quedé el buscat El buscat El buscat El corte de pelado Este coge, amigo, dale Para mi problema que no quiero No, amigo Este no para de garchar O sea, este no hace falta Ni que garche Que la mina ya acaba Mirá la skin de este mogólico Es como que está vestidito de cocineros Es el boludo Lleno de tatuajes Amigo, este Dios mío Le saca filo a esa pija Así te lo digo, amigo Mavi Sí, bebé Me lo re ¿Qué? Mavi Mavi Soy otra madrina Con cabería Tú viva la vida Coge y se lo coge ¿Me parecó feo? Hasta que sacó la motora LKP suena toda sola ¿Te gustan pilo? Este coge Para mi no coge Ay, era video Perdón, me ha quedado Este coge como un puto animal Barbao, tante Soy un hombre soltero No tengo un pomido No soy un soltero No tengo un pomido Así no, hermano Así Santo y Gonz A ver En los comentarios digan si cogen o no cogen Por favor, estos dos A ver, coger cogen Entre ellos Un saludo grande Para Tomás Benítez Para todos sus amigos Y sus seguidores Un gran músico Un pibe joven Que sabe lo que hace Bueno, vaya un saludo grande Para mi amigo Este que me coja Me gusta así Me gusta así O sea, no es que me gusta el pibe Digo, me gustan estos TikTok Uy, boludo, ¿sabés que no sé? Uno si sí, dos si no Uno si coge, dos si no coge Es complicado Porque tiene su facha, gordo, eh Mirá las minas Locas están las minas Mirá la aguada ahí a Thais Locas están las aguachas Las dejó locas Ah, pero este no para de garchar a mí O sea, a mí me da cringe Yo veo ese TikTok Dándole a la cámara y todo Y me da cringe a mí Pero una mina Se lo garcha de una A ver, coger, coge, muchachos Coger, coge, ni mucho Olvidate Vamos al caso Coger, coge, ni mucho Lo que no hay es control de calidad Ahí, perro Ay, es imposible Que este loco la ponga Bueno, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta es mi entrevista de trabajo Mi nombre es Agustín Actualmente Tengo 23 años Actualmente Por ahí En lo que mejor se me da Menos mal que tiene, no, obviamente Se lo mandó a Cristina ¿Cómo coge, Juli? ¿Cómo coge? Si bailas bien Tenés flow Y tirás el pasito cortito No el vivido Tirás el pasito cortito Facha O sea, este garcha Acá, ese claro ejemplo Este tiene flowcito Garcha Este no coge Che, están bien los dos Banqué este beboteo ¿Sabés qué banqué este beboteo? Lo voy a hacer yo Se me paró toda la garcha, mal Bueno, o sea No sé, no sé No sé si está bien el TikTok acá ¿Qué carajo me importa? Mirá la cara que tienen Estos dos hijos de remil puta, amigo ¿Cómo no van a garchar con esa skin? Boludo Si no garchan esto loco ¿Qué nos queda a nosotros Que somos unos gorditos boludos? Mirá esa skin Dios Amigo, por favor, decime Que no le está contando un gol No, amigo Está hablando del tema nuevo De Emilia Marnes ¿Te está contando un gol? Boludo, me está dando un gol De cuánta fijaos No para de coger Y es un fact No, Marquitos no para de garchar Como patea la pelota Un partido, boludo No sé qué onda O sea, ese gol dice Un gol hace Un tarado No, no para de garchar Este modólico Hijo de puta ¿Cómo? Amigos Neymar Junior Mira esa skin Man Mira esa skin Mira la risita Ese coge posta Amor Que sea negro Suma Porque negro así, grandote Que sabía que tiene tremendo mandingo Y la teoría encima Suma la teoría ¿Sí? Ah, qué punta Mi sueño antes era Estar con un negro ¿Te conté? La vez que cumplí mi sueño Después te encuentro Tranqui, vos sigues streameando ¿Por qué? 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 ¿Por qué?